Gracias, pequeñitos. Gracias. Bienvenidos. Para su seguridad, se mantiene los brazos, brazos, los pies y los dedos dentro de la boda. Y si tienes que ir, se mueve, se mueve. Gracias. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca tritado. Dejamos. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Dejamos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¡Oh, no! caballeros. ¡Vamos! Y caballeros, they say we are first of a feather. We help the amigos, no matter where he goes. The one, two, and three boys, we are always together. Hey, we have the stars to die down. We have the stars to die down. That's right. We have the stars to die down. We have the stars to die down. That means I can attack police. All this one is okay. Chase to the roots of Mexico. Thanks for coming to Mexico. Come to the nuke, baby. Wait for your amigos, put your ass. ¡Gracias!